La Cofepris clausuró la tienda Paradise, la cual es propiedad del expresidente de México Vicente Fox Quesada, debido a que comercializaba productos derivados de cannabis y marihuana que no contaban con regulación sanitaria. De acuerdo con un comunicado difundido por la Cofepris, los productos ofertados en la tienda ubicada en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México ponen en alto riesgo a la salud, debido a que no se tiene evidencia de seguridad, calidad u origen de fabricación. La dependencia informó que se llevó a cabo el aseguramiento de más de 1.811 objetos que contienen CBD, semillas de cáñamo, así como extractos de cannabis y otras sustancias. Fue la Comisión de Operación Sanitaria la que realizó la suspensión del lugar. Previamente, esta comisión realizó visitas de verificación a otros establecimientos de la cadena como parte de acciones para evitar que este tipo de productos pongan en riesgo la salud de compradores y de la población. La Cofepris detalló que el comercio de los productos de Paradise se encuentra fuera de la normatividad sanitaria, pues no cuenta con el etiquetado correspondiente. Además de que sus artículos se catalogan como estupefacientes al contener resina, preparados y semillas de cannabis sativa, índica, americana y marihuana. El pasado 11 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cinco días antes de que terminara el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Cofepris entregó 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis. La mayoría de ellos están ligados a la familia del expresidente Vicente Fox Quesada. La Cofepris de 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 la Cofepris